Más de 2.000 uniformados de la policía en el Valle de Aurrán patrullan las calles en los 10 municipios del área metropolitana en cada una de las jornadas para garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas que rigen en el departamento por cuarto fin de semana consecutivo. Las autoridades aseguran que este trabajo debe ser consensuado con la ciudadanía y su cumplimiento al toque de queda, esto ante los anuncios de movilizaciones durante el confinamiento estricto. Entendemos que hay otras movilizaciones programadas para el fin de semana, esperamos ya poderlas acompañar y también esperamos que las personas atiendan la situación que se viene presentando hoy en el país, por ejemplo ayer fue un día de récord de muertes, es bueno que seamos conscientes con esta situación y estas aglomeraciones, querramos o no, nos van a generar más contagios a futuro. Además, los trabajos de vigilancia y pedagogía de las medidas restrictivas son acompañadas con más de 200 gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín, los cuales se recorren las comunas, donde se registran los mayores índices de indisciplina. Invitar a todos los ciudadanos a que por favor estén dentro de su casa, el total de nuestra policía en Medellín son 8 mil hombres, desde el modelo de vigilancia se está invitando, desde los grupos de prevención, haciendo campañas, perifoneo, orientando a que el ciudadano por favor permanezca en su casa, se proteja y verdaderamente entienda que las medidas que se toman desde gobierno son para proteger la vida, es para evitar el contagio. Para la Fuerza Pública es indispensable que el público en general acate las medidas y así evitar las sanciones económicas a que ascienden al millón de pesos o ser traslados a los centros de traslado temporal. Ya hay un planeamiento de la Policía Nacional con un grupo de policiales frente a hacer presencia en las comunas donde no se cumple con la medida. Siempre acudimos primero al diálogo, a la conciliación, lo último que hacemos o lo que hace la policía es aplicar un comparendo, pero esperamos que la gente atienda los llamados, que ya esto no parte, digamos, inclusive por la misma institucionalidad, esto ya es de conciencia de cada uno de los seres y ciudadanos de esta ciudad. El toque de queda continuo en Antioquia regirá hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo.